y el médico médico cirujano ginecólogo carlos vargas buena hoy no es el doctor manota sino manita la primera paciente que no le toca brincar para subir la primera paciente que no le toca brincar y ahora pero el cinturón mira y yo te amo porque carlos más fresca todo el mundo me dice yo tengo que decir eso y como le arreglo el cachumbo ayúdame mauro me importa así de ahí se lo metí eso me siento como en el juego de la hoja no total total bueno vamos a hacer preguntas rutinarias voy a hacer preguntas varias carito pero en serio que va a sentir de verdad no fresca fresca primera pregunta sí o no ahí va todo es sí o no sí o no por favor espero que tu manager no se enoje siguiente pregunta que es la misma tuya no final creo que el que sale perdiendo el que es otro ay tatiana contrólate manager a ver tengo que decir sí o no ajá dale bueno si quieres explicar dale dice así si daniel arenas te vuelve a echar los perros volverías con él y dejarías a lincoln palomeque para volver a la tacañería no 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 que le pasó a esto ay gordo que es una pregunta que le pasó a esto se dañó se dañó vea vea ahí se cae que no me prende cae que no me prende caro muy bien contestate divinamente es verdad que en el 2014 estás haciendo la tarea para ser mamá uy no falso no se esta quemada mi amor pero la tarea la hacemos hago la tarea pero no con ese fin ah bueno fin lúdico sería capaz de elegir a laura acuña como madrina de tu matrimonio uy dios mio no que sientes que sientes cosquillas ay no que emocionante ella es madrina que persona eh ah no 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 a ver siguiente siguiente que voy bien voy bien y a carlitos de padrino si claro yo soy regio gorda tengo que contestar si una vez cinturón otra vez porque me da ira que diga que no quémese uno como que quémese gorda la quiza ancochada a ver es verdad que el fin de semana de elecciones este que pasó si preferiste irte a pasear con tu familia que votar por el circo del congreso si ay yo quisiera saber el porqué el porqué no crees en ellos eh tengo que responder porque es más importante mi familia como así tengo que compartir con la familia bueno pues si sobre todo cuando estoy acá en colombia como no lo hago tan seguido tengo que estar con ellos ok me encanta jajaja cambiarías un bolso de marca cc es decir carolina cruz por un gucci que si como si que si lo cambiaría esta es una vitrina hay un bolso de cc el día que mi bolso esté al lado de un bolso gucci osea va a ser la mujer más feliz del mundo pero cambiaría digamos si yo te doy claro cambia ese cc que tienes por un gucci si es más lindo claro ay mentira 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 pero que tal que el gucci se va bien mañé y no me gusta ah bueno si no puede pasar y eso es la razón total total hay de todo cara esta pregunta reja que le de matar a los hombres a ver tanga parte nalgas cacheteros o hilo dental hilo dental tanga parte nalgas por eso no la la regla parte nalgas ay no que es esto ya estoy sintiendo me estan extracutando de verdad si me quemaste el aparato y todo jajajaja eso que es ya mi amor eso fue todo bien tu diagnóstico fue 10 sobre 10 oiga fue mejor que todos los anteriores que he tenido que crees que le dicen que es la mujer 10 con sinceridad me da una rabia soy muy sincera nunca miento me encanta eso y menos en público si o no a 20 años saben que lo que pasa carlito es porque me hace esa pregunta porque si tuvo que ir a votar se le da envidia yo vamos a votar y ahí me puso en la foto ay no sea tan mentiroso no falses ahora se le quema la oreja que pase por TZL que le van a cancelar el contrato por favor no hagas eso adiós amiguito chao carlito esta buena esta buena la silla me gusto chao carlito